¿Qué es el movimiento social? Y se puede probar en la medida en que hoy existen plataformas o escenarios de convergencia tan importantes como la Coordinadora Nacional de Movimientos Sociales y Políticos como SOPOL, que existen coordinadoras como el COMOSOC, que existen espacios de coordinación indígena, social y popular como la MIGA, social y comunitaria, como el Congreso de los Pueblos, como la Gran Coalición Democrática. Todos como espacios que buscan recoger la diversidad de formas organizativas, la diversidad de formas de expresión de distintos sectores sociales avanzando hacia la unidad. Y obviamente existe la marcha patriótica por la segunda y definitiva independencia, que busca de igual manera convertirse en un espacio de unidad del movimiento social, del movimiento político y popular como alternativa de poder en este país y que desde nuestra plataforma planteamos también la necesidad de construir un bloque histórico que le dispute el poder a la burguesía. Decía Bolívar, unidad, 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 unidad. Esa debe ser la premisa, esa es la premisa que nos lleva a la victoria, unidad, unidad y unidad de todos los movimientos sociales y políticos que representamos la mayoría de este país. En su camino hacia el poder y hacia la nueva Colombia, la marcha es un foco de esperanza por la patria grande, digna y soberana. La marcha patriótica es una marcha de los corazones, es una marcha del afecto, es una marcha de la paz y por la paz. La marcha es la marcha de los que hemos padecido o sufrido en este país el dolor de saber que la paz nos cuesta, pero que estamos dispuestos a dar todo hasta la vida misma por la paz. Y por eso más, más que decir, más que llenarnos de glosarios, es el pueblo organizado, es el pueblo con propuestas. Somos nosotros que sabemos desde que estamos aquí el señor que viene de Guapi, el señor que viene de cualquier riera del Medio Atrato, el que viene del Catatumbo, el compañero o la compañera que viene de los corqueros de caña, el de los percadores artesanales, los hoy mineros ilegales, todos estos trabajadores y trabajadoras que deambulan por las calles, todos los estudiantes y las estudiantes, tenemos un corazón al servicio de Colombia, al servicio de la marcha patriótica, para decirle al país y a América Latina que sí hay posibilidad de paz, que sí somos capaces de lograrla y de lograr la posibilidad de la unidad, porque la paz somos cada uno de nosotros. Y porque además ese caballo que corre en raudo y veloz, con Bolívar encima, paró en Colombia, está aquí y nos está diciendo que es la hora de la paz. ¡Que viva la paz! ¡Que viva la paz! ¡Que viva la unidad! ¡Que viva la marcha patriótica! ¡Que viva el Congreso de los Pueblos! ¡Que viva el Consejo Patriótico! ¡Que viva la marcha patriótica! ¡Que viva compañeros! ¡Que viva la paz! 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 ¡Que viva Indios, mestizos, ambos negros y mulatos Seguimos todos fuera del sistema Que nos margina de lo que nos queda Educación, salud y nuestra hermosa tierra